para saludar a mi gran amigo, a mi gran compañero, escritor, colega periodista, al queridísimo Ricardo Sevilla, que mire, vaya que me gusta platicar con él, vaya que me gusta hacer este tipo de planteamientos con él. Te saludo con mucho gusto, Ricardo, ¿cómo te va? ¿Qué dices? Querido Toño Público Memorioso, me va muy bien, muchas gracias. Pues aquí, dispuesto a darle al tema que nos propongas, estaba yo leyendo un librito ahí muy interesante de un autor que le dirá mucho a Lorenzo Córdoba, a Arnaldo Córdoba, estaba yo releyendo un libro que, por cierto, publicó en su momento la editorial Era, y que creo que Lorenzo, no sé si no lo leyó, no sé si fue reacio a esa lectura porque la había publicado su padre, pero tengo la impresión de que debió haberlo leído porque hablaba de un nuevo sistema político. Y Lorenzo Córdoba, querido Toño, no ha querido modernizarse, al contrario, ha querido estar enquistado en los viejos y degradantes sistemas. ¿Cuáles son esos sistemas? Pues el supuesto liberalismo y el neoliberalismo. Ahí se ha querido meter este señor, pero estaba yo leyendo eso, querido Toño, te lo quería compartir. Pues cómo no, mi querido Ricardo, si el señor es emanado simple y sencillamente de los medios de comunicación. No podemos comparar al gran Arnaldo Córdoba con su retoño Lorenzo Córdoba porque pues él es un muchachito, si se le puede llamar es más viejo que yo, ¿no? Pero es un muchachito que tiene todo lo que tiene gracias a la gloria pasada de su padre. Es uno de esos juniors de la política, desafortunadamente, que tenemos que tolerar en México, esos juniors con apellido de alto pedorraje, que pues ni modo, ¿no? Tenemos que tener en la política una y otra vez, en el empresariado, en los medios de comunicación. Y por supuesto que no leyó a su padre, por supuesto que no estudió a su padre, como muchos de nosotros sí lo estudiamos en ambas, en las carreras que estudiamos. Yo estudié Arnaldo Córdoba en tanto derecho como en periodismo, fíjate, imagínate, varias veces lo llegamos a estudiar, incluso sus participaciones en cuanto a derecho constitucional, en cuanto a libertad de expresión para la parte de periodismo, pero mira, nada de eso lo escuchó su retoño, este personaje que pues simple y sencillamente llegó hasta donde está gracias a las glorias de su padre, como los Loret de Mola, como los Ferris, como tantos y tantos personajes, como los Ruiz Maciú, como los de la Madrid, como los Madrazo, como tantos personajes asquerosillos que nos tenemos que aventar los mexicanos y de los que estamos ya muy hartos, querido Ricardo. Y ¿sabes qué? Si Lorenzo Córdoba también llegó a adquirir esta infamia, porque no le puedo llamar fama, se debió a alguien como Carmen Aristegui. Carmen Aristegui, que fue quien le abrió la puerta en los medios de comunicación y quien pues lo tenía como comentarista estelar antes de que fuera consejero del INE y luego consejero presidente del INE. Te lo comento, yo sé que vamos a hablar de Lorenzo Córdoba, pero me gustaría empezar con este tema, puesto que se acaba de dar a conocer y en el sitio Aristegui Noticias. Llevan con bombo y platillo que Carmen Aristegui va a recibir el World Press Freedom Hero Award 2023. ¿Qué opinas de todo esto, querido Ricardo? Opino que eso se... Bueno, primero, opino que hay premios que honran a la persona y a veces hay premios que son honrados por la persona. En este caso, me parece que Carmen Aristegui, lo hemos comentado en varias ocasiones, no es periodista en el sentido estricto de la palabra. Y es que un periodista, hombre, mujer, tiene que ser muy completo. Es decir, tiene que haber no solamente estudiado los géneros periodísticos, los de opinión, los informativos. No, 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 no. Tiene que haberlos ejercido. En el caso de Carmen Aristegui, pues ella en algún tiempo de oscuridad brilló, brilló como una alternativa. Y bueno, pues era una victoria pírricas y del otro lado tenías a personajes absolutamente execrables como Joaquín López Dóriga o como el propio Ciro Gómez Leiva, que también en algún momento más o menos fue faro alumbrador de ciertos personajes. Por ahí, Carmen Aristegui tenía como el camino ya allanado. Entonces era muy fácil obtener una victoria ante estos personajes absolutamente anodinos, primitivos, rústicos. Y bueno, Carmen Aristegui, que yo conozca, que yo sepa, no tiene ningún reportaje, ninguna investigación ha servido como faro o como un espacio donde se dan a conocer los trabajos de otros personajes. Entonces ella se ha sabido apropiar. En ese sentido, yo diría algo muy fuerte. A ver si no me vuelvo más impopular, que es un poco carroñera. Y es que en este trabajo, en esta profesión, también hay mucha gente carroñera. ¿A qué me refiero con eso? A que pongamos por caso. Nosotros acá en Sin Censura publicamos, sacamos, comentamos, vamos a conocer una investigación y de pronto habla Carmen Aristegui y dice, oye Ricardo, oye Toño, oye Vicente, oye Nancy, etcétera, quien sea que esté a cargo de la investigación, ¿por qué no vienes y das a conocer aquí tu investigación? Entonces imagínate nada más, ese es el ardir, ese es el truco de Carmen Aristegui, que le come el mandado a otros periodistas, entonces los invita y ahí se difunde el trabajo y entonces se crea la confusión, porque en muchos momentos se da la impresión de que ella, a través de su medio de comunicación, en este caso la plataforma Aristegui Noticias, es quien habría hecho la investigación, pero de ninguna manera es así, prácticamente en ninguno de los casos, si tú te das cuenta, y yo creo que sí, y la gente también, pues lleva a periodistas de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, de Animal Político, de otros medios de comunicación, de la misma revista Proceso, y entonces ella se cuelga de esos trabajos, de esos reportajes, para darle visibilidad. Ella en lo que va es siempre a la búsqueda del rating. A mí me lo dijo con todas sus letras cuando presentamos ahí el testimonio sobre la insidia, porque se cree que, o hay mucha gente que cree que ahí se presentó el reportaje de Operación Berlín. No, el reportaje de Operación Berlín lo presenté en Eje Central, pero Carmen Aristegui me invitó a Aristegui Noticias, y ahí dimos a conocer otra parte, otra pieza de ese reportaje. Entonces, Carmen es así, e incluso en uno de los programas, ella me dijo con todas sus letras, así, juntó sus manitas, está chiquita, y entonces me dijo, por favor, por favor, Ricardo, no le vayas a dar entrevista a Julio Astillero, porque además somos de la misma cadena, porque se transmitía desde Radio Centro, entonces me dijo, no lo hagas. Yo acto seguido, al salir del programa de Carmen Aristegui, le di una entrevista a Julio Astillero. De tal suerte que yo no sigo línea editorial, Carmen sí está en post del rating, está muy pendiente de la audiencia, y si hay un tema que ella considera que le puede elevar los números, lo va a llevar, lo va a tratar. Entonces, estos premios me parece que son premios de Oropel, premios que no sirven absolutamente para nada. Yo no sé quién la candidato, habría que ver quién la propuso, porque en una de esas, ella misma se propone, le podría pasar lo que a Norma Piña, ya ves que ella forma parte de los directivos regionales de la fundación, que la premió, y dijo, bueno, pues hay una candidata a derechos humanos que yo conozco, que es muy buena, ¿y quién es? Pues yo, yo merengues, entonces me lo merezco sobradamente. Estos premios son premios de pacotilla, querido Toño. Sí, mejor están los premios de la feria, pero mira, a lo mejor se lo da también la USA, ¿no? Ya ves que estas organizaciones de World Press, Freedom Hero, ya sabes cómo se las gasta, y seguramente le van a hacer el bombo y platillo. Fíjate, cuando hubo en algún momento, Carmen Aristegui no era la predilecta de los medios corporativos, no la veían como, fíjate, ¿no? Yo solo los estoy citando, le decían Chairistei, hoy es la gran maestra del periodismo para los medios corporativos. ¿Cómo cambian las cosas, no? La gran maestra del periodismo para los medios corporativos. Y ya tendrá en su haber este, el gran premio, el World Press, Freedom Hero Award. Marco Leivario le escribió una diatriba en forma de libro, y ahora resulta que la respeta. Imagínate nada más el mundo de cabeza. Y sí era consentida, Toño. Lo que pasa es que era todo truco, porque imagínate, estuvo en MBS, en un medio corporativo de los Vargas, estuvo en Imagen, fundaron ese medio de comunicación. Ahí estuvo con Javier Solórzano, estuvo con, nada más ni nada menos que con Pedro Ferriz de Con, en sus oficinas, estaban en las lomas de Chapultepec, ahí en Prado Sur, justamente estaban ahí. Yo los conocí perfectamente. Trabajó en Televisa, tenía ahí un programa que se llamaba Círculo Rojo, duró poco, pero estuvo ahí. O sea, sí, era como hipocritón el asunto, porque pensemos, MBS, Imagen, Radio Centro, Televisa. No estaba mal, no estaba nada mal. A nosotros no nos invitan ni siquiera a los medios del Estado mexicano. Sí, no, me estoy acordando, corríjeme tú si me equivoco, lo estaba buscando en estos momentos, pero corríjeme si me equivoco, recientemente hizo una entrevista muy a modo a los panistas, si no me equivoco, ¿no? A los panistas del cártel inmobiliario. Y muchos se quedaron con un muy mal sabor de boca. La compararon ya incluso con Carlos Loret de Mola. Dicen, bueno, pues, ¿cómo es posible? Es una Carmen Aristegui que siempre fue muy crítica, que siempre tenía cuestionamientos muy duros a sus entrevistados. Fíjese que no, fíjese que no. Eso es lo que se piensa. Pero yo recuerdo un hecho, mi querido Ricardo Sevilla, que a mí me dejó muy mal sabor de boca. No sé si te podrás poner a pensar en aquel momento en el que hubo una cumbre de líderes de América en Cancún, a la que, pues, Carmen Aristegui tuvo acceso. Eso me parece que a todos, excepto al presidente de los Estados Unidos, pero a todos los líderes de América pudo entrevistar y a todos, en efecto, los entrevistó durísimos con cuestionamientos muy, muy fuertes, excepto a Cristina Fernández de Kirchner, a quien decía, no, señora presidenta, ¿cómo es que usted llegó al poder? Y etcétera. Y, bueno, pues, ahí se vio una situación verdaderamente cuestionable de Carmen Aristegui. Lo digo con mucho respeto para Carmen, ¿no? También ha encabezado situaciones cuestionables como este incidente de, ¿cómo se llamaba este personaje de las encuestas? Reguillo, Redillo, en la que, bueno, pues, hasta nos quisieron embarrar a nosotros. Creo, creo, creo que no podemos tomar como personal algunas situaciones políticas o noticiosas, pero, bueno, pues, en eso ha caído y hoy, con mucho gusto la felicitamos, felicitamos a Carmen Aristegui por su premio por el World Press Freedom Hero Award 2023 a la fundadora de Aristegui Noticias México, Carmen Aristegui, mi querido Ricardo. Sí, yo soy Aristegui, va a decir, aquí yo me premio, este es mi espacio, yo lo fundo, yo lo nutro, yo todo, es mi espacio. Ojalá y tuvieran esta idea que tuvo Karl Krauss, Karl Krauss, el gran filósofo alemán, que fue incluso maestro y referente de Elías Canetti, él se creó su propio medio de comunicación y él escribía, él reflexionaba, él peroraba, pero era Karl Krauss, Karl Krauss. Y tenía una formación demencialmente culta, un filósofo hecho y derecho y él era su propio medio de comunicación y no había prácticamente quien le hiciera competencia. A todos los fulminaba con su enorme oratoria poderosísima, con su sapiencia, en fin. Pero Carmen Aristegui, híjole, está en pos del divino Chayote, eso hay que decirlo, hay que decirlo con todas sus letras. Las oficinas están ahí en el periférico sur, están muy cerca de TV Azteca, por si se requiriera algún encuentro con los periodistas de por allá. Y de latinos. ¿Y de cuál? Y de latinos, están ahí por Gran Sur, están también cerca de las... Ah, pues sí, fíjate, yo no sabía que estaban ahí por Gran Sur. Sí, las oficinas de latinos, los estudios que tiene latinos están ahí, muy muy cerca de Gran Sur, a pesar de que nos vendieron a todos la idea de que era un esfuerzo constituido acá en los Estados Unidos como sin censura. Ah, mira nada más, lenguaraces vemos, mañas no sabemos, y bueno, pues uno de esos lenguaraces es precisamente Lorenzo Córdoba, mi querido Toño, un tipo que da mucha risa verlo ya, da piedad, diría yo. Sí, ¿qué te parece que vamos a esa parte, mi querido Ricardo? Vamos a platicar de esto. Me preocupó muchísimo, y no, no me sorprendió, pero me preocupó muchísimo ver ahora al infame y racista de Lorenzo Córdoba oponiéndose a que los ministros de la Suprema Corte sean electos por el pueblo. ¿No quiere un demócrata, mi querido Ricardo? Eso dice, querido Toño, lo dice de dientes para afuera, pero no cabe duda de que Lorenzo, Lorenzo Córdoba Lencho, como le dicen algunos maliciosos, es un personaje fallido, porque pudo pasar a la historia como uno de los precursores de las instituciones democráticas en México, pero prefirió ser el instrumento golpista de personajes absolutamente execrales como José Woldenberg, como Enrique Krause y como Claudio X. González, y es que recuerde usted, el padre de Lorenzo Córdoba, como platicábamos, fue nada más ni nada menos que Arnaldo Córdoba, un historiador, un politólogo, un jurista, un escritor y un académico respetable, pero sobre todo un connotadísimo político de izquierda. Arnaldo, de hecho, y cabe recordarlo, fue uno de los fundadores de Morena, y de eso poco se habla, un movimiento al que perteneció hasta el último día de su existencia. Arnaldo Córdoba conocía perfectamente a Andrés Manuel López Obrador, y no solo se conocieron, Toño, el actual presidente de México tomó clases con Arnaldo Córdoba en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, pero lamentablemente Lorenzo no heredó ninguno de los atributos intelectuales de su padre, no, lejos de continuar y honrar aquella tradición de izquierda, Vianelo ha mancillado todas y cada una de las enseñanzas que le dio su padre. Recordemos que siendo un joven, Arnaldo fue militante del histórico y combativo Partido Comunista Mexicano, y tenía solo dieciocho años, pero a esa misma edad, Lorenzo, en cambio, decidió cargarle la maleta a José Goldenberg Karakowski, un tipejo derechista, manipulador e hipócrita, que usted lo recordará, llegado un momento, salió a decir con esa cara de chingame mi dinero, que habían robado el software del padrón electoral del IFE, cuando en realidad lo habían vendido. Qué vergüenza, qué oprobio sería que don Arnaldo viera en lo que se convirtió su hijo, en un espantajo, en un racista y en un clasista que desde la tribuna más alta se suponía en ese momento de la democracia en este país, se echaba a hablar por teléfono y hacía metáforas imbéciles del llanero solitario y toro para burlarse de un líder indígena, usted lo recordará. Qué bochorno, qué vuelco en el corazón sentiría Arnaldo Córdoba, el autor, como te digo, de la ideología de la Revolución Mexicana, si hubiera podido ver en qué terminó su atolondrado hijo, en un palaprenero del neoliberalismo, en un mandadero de Gustavo de Hoyos y de Claudio X. González. Yo barrunto que estaría devastado, pero déjeme decirle que la caída de Lorenzo no ha terminado, porque usted sabe que la capacidad de ciertos seres humanos para degradarse es infinita, y vaya que Lorenzo ha logrado degradarse hasta la abominación. Mire, de ser el presidente del INE, terminó de empleado de Roberto Madrazo y compañero de personajes de pacotilla, de bufones como Carlos Loret de Mola y el payaso broso. Eso sí que es envilecedor y deshonroso, pero resulta que extraviada la dignidad por completo, también aceptó ser empleado de Juan Francisco Elio Ortiz, el dueño del PASQUINE, el Universal, y desde las páginas chavioteadas de ese medio de desinformación, el día de hoy ha salido a decir lo que comentabas, Toño, que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no deben ser electos por el pueblo. Pero el hijo desobediente de Arnaldo Córdoba opina que proponer una reforma constitucional para que los ministros y ministras sean electos por voto popular es un asunto autoritario y demagógico por parte de López Obrador. Lorenzo, con esa sonrisa retorcida y de maníaco que lo caracteriza, cree que el presidente López Obrador quiere colonizar al Instituto Nacional Electoral. El león cree que todos son de su condición, pero a este sujeto desbrojulado le parece además que elegir democráticamente es sinónimo de politizar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dice que el presidente está alimentando un contexto de linchamiento en contra de los buenos, de los probos, de los justos magistrados y magistradas. Es una locura. Pero en el colmo de su defensa chava, Toño, el compañero de Broso dice que es cierto que en algunos países democráticos hay algunos funcionarios judiciales designados por el voto popular, pero que se trata de jueces de bajo rango y casi siempre encargados de asuntos menores, no de relevancia institucional. De verdad que se necesita tener la cabeza llena de vómito, de heces fecales para tenerle tanto miedo al pueblo y a la democracia. Hoy yo creo que si le hubieran dicho a Arnaldo Córdoba que iba a tener un hijo tan burdo y traidor a la patria, no lo hubiera creído, pero si lo hubiera visto, al menos en la mitad de sus trucos y de sus atracos, no tengo la menor duda de que se hubiera infartado. Entonces este personaje, véanlo, haciendo ahí, lo diría mi mamá, retorciendo la boca, poniendo la boca o la trompa chueca, ese es un racista, pero se está degradando más. Yo pensé, querido Toño, que Lorenzo Córdoba ya había caído hasta el fango, pero se las ha arreglado para encontrar algo más profundo. Y ahí está navegando un personaje que ha ido menos, 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 hasta convertirse en la chapucería que es hoy en día. Y bueno, pues ya lo veremos o ya lo estamos viendo de compañero de Broso, de Lórez de Mola en Latinos, y por el otro lado en el Universal, tampoco hay por dónde irle, porque ahí tiene de compañero a Leoncito Krause, a Guillermo Sheridan, a su ídolo José Goldenberg, y a otros mafufos de ese pasquín. Pero le tiene miedo, le tiene miedo definitivamente a la democracia, habiendo, figúrese usted, siendo el presidente del Instituto Nacional Electoral, pero le tienen terror a la democracia y, por supuesto, al pueblo de México. Así es, esa es, vamos, la verdadera cara de un Lorenzo Córdoba que ya se apareció por LUNAM y que fue rechazado por muchos alumnos. Tú nos habías advertido en algún momento que los que lo apoyan, pues es la parte normal de LUNAM debido a la derechización de la Facultad de Derecho en la máxima casa de estudios, debido a la llegada de los itamitas al mismo, pero bueno, el rechazo absoluto al que se enfrenta en todas partes, que se enfrenta en esas conferencias, si se les puede llamar, así queda. Y, pues, en todo caso, querido Ricardo, creo que será quien represente a la derecha mexicana por mucho tiempo. De hecho, le voy a pedir al equipo que nos grabe ya para cerrar con esto. No es el único caso, querido Ricardo y querido público consentidor, en el que el hijo de una persona muy notable y propositiva para México se convierte en un enemigo para México. Ahí está también Juan Nepomuceno Almonte, el hijo del gran siervo de la nación, José María Morelos y Pavón, que resultó ser uno de los hombres más conservadores que ha tenido la historia de México. Mientras su padre, José María Morelos y Pavón, consiguió hacer un llamado y consiguió establecer la abolición de la esclavitud, plantear los sentimientos de la nación, buscar que no existiera la indigencia, buscar que los funcionarios públicos no obtuvieran tanto dinero. Mientras que su padre, José María Morelos y Pavón, cuando era referido por muchos que lo admiraban como su Alteza Serenísima, los corregí, les decía, no, 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 yo soy su sirviente, yo soy el siervo de la nación. Este señor, Juan Nepomuceno Almonte, pues fue uno de los personajes que trajeron a México, a este continente, a Maximiliano de Habsburgo, y fue uno de los conservadores más recalcitrantes durante la guerra de Reforma, un verdadero villano para nosotros los mexicanos. Es lo mismo que planteas tú, querido Ricardo Sevilla, en el caso de Lorenzo Córdoba. Lorenzo Córdoba, hijo del gran Arnaldo Córdoba, un gran luchador por los derechos civiles, por los derechos fundamentales de los mexicanos, uno de los fundadores de Morena incluso, ese es el hijo que tiene, y que hoy representa precisamente la ultraderecha mexicana, y que en algún momento podría ser el gran candidato de estos personajes. ¿Qué opinas de esto, querido Ricardo? Sí, definitivamente. Como te comentaba, es muy vergonzante esta actitud de Lorenzo Córdoba. Imagínate, cuando te ves a los 18 años y dices, ah, a los 18 años mi padre era integrante del Partido Comunista Mexicano, donde estuvieron los grandes, como José Revueltas, como Gerardo de la Torre, grandes, grandes izquierdistas, grandes comunistas, y entonces él se ve en esa misma edad y dice, no, yo, ¿qué es lo que quiero hacer a estos 18 años? Cargar la maleta de José Woldenberg, pues a ver si me da un impulso, y me puede meter ahí, a nexos, pero es que el papá escribía en los periódicos de izquierda, no, yo quiero escribir en nexos, ahí eso es lo que yo quiero hacer. Es una tradición desafortunadamente muy recurrente en México, como dices, y la casta de Letras Libres es especialista en encontrarlos, porque si bien es cierto que hay hijos fieles y que siguen la misma ruta abyecta de sus padres, como es el caso de León Krause, que sigue la ruta abyecta de Enrique Krause, que a su vez sigue la ruta abyecta de Moisés Krause, pues ahí no hay ningún pierde, pero acuérdese usted que el propio Octavio Paz era hijo de Octavio Paz Solórzano, hoguera que fue un personaje que fue zapatista, un personaje bastante recusado por la historia, recusado también incluso por el propio poeta Octavio Paz, que pues les escatimaron bastantes méritos y que los tenía sobrados. Otro caso es el de el poeta Efraín Huerta, su hijo David Huerta, pues terminó siendo un epígono de Octavio Paz, metidísimo en el grupo Vuelta, Letras Libres, y que terminó incluso apurando de su propio padre. Es un asunto desafortunado y el caso de Lorenzo Córdoba, pues es uno más de todos estos mosaicos, un mosaico de traidores que no honran la tradición de donde vienen, pues a nosotros solamente nos restará ver cómo se continúa degradando. A ver cuál es el siguiente paso. A mí me parece difícil de superar esta degradación, esta abominación ya de ser el personaje que era, porque todavía le tocó, querido Toño, a Arnaldo Córdoba ver cómo Lorenzo era elegido presidente del INE, porque hay que recordar que él fue, si no mal recuerdo, electo en enero de 2014, y Arnaldo murió en noviembre de 2014. Entonces, todavía él pudo haber tenido mucha, mucha ilusión, albergar muchísimas esperanzas de que su hijo se convirtiera en lo que decíamos al principio de nuestra intervención, en un personaje que pudiera sacar adelante esta tradición crítica, esta tradición de izquierda, este anhelo de fundar una institución auténticamente democrática, y que terminó haciendo absolutamente lo contrario. Ahí lo vemos, hay fotografías de él con Gustavo de Hoyos, con Claudio X. González, hay testimonios y fotografías también. De un lado tiene a Enrique Krause, del otro lado tiene a los personajes de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, anda de gira artística, le pagan prácticamente como si fuera un aviador, no da clases en la UNAM, ha dado una clase y lo rechazaron abruptamente, nos dicen que no se aparece por el Instituto de Investigaciones Filológicas. Bueno, no, no filológicas, filológicas desde Sheridan, jurídicas es donde está este. Bueno, ninguno de los dos para pronto se presenta ahí. Entonces, bueno, si no se presenta ni el rector, Toño, no se presenta Sheridan, no se presenta Lorenzo Córdoba, no se presenta el rector, ¿qué es lo que está sucediendo en la UNAM? Todos muy tranquilos, dándole entrevistas ahí a modo al universal. De verdad que a mí me encantaría que ese gusanito de la desobediencia civil creciera. Y bueno, pues, los alumnos, la comunidad universitaria, la comunidad estudiantil, tomara cartas en el asunto, porque las cosas están muy, muy intensas. Ojalá, ojalá, porque si no, estaríamos pensando, como planteabas tú al principio, que hay una derechización de la UNAM, pero ya no solamente está en la cúpula, en rectoría, sino que ya se está derramando, infelizmente, hacia toda la comunidad estudiantil. Son los farsantes y unos embaucadores, esos que tienen, que tienen, bueno, pues, como directivos en nuestra máxima casa de estudios, querido Ricardo. Pues, la verdad es que la decisión, la forma de cambiar las cosas, no está ni en tus manos, ni en las mías, ni en las del presidente de la república, ni en las del país, porque es una institución completamente autónoma y que siempre ha defendido su autonomía. La decisión está en manos de sus alumnos, de sus estudiantes, que siempre han demostrado tener esa fuerza en sus voces, en sus acciones. Ellos son los que en algún momento podrían echar a estos embaucadores, pues, vamos al basurero de la historia, con una patada en el trasero. Fíjate, ahí en Lunam, hay una, no recuerdo cómo se llama, tú me vas a decir en estos momentos, pero hay una parte en la que tienen una especie de jardín botánico, pero solamente de suculentas, de cactus, pues, ¿no? Creo que... Así se llama el jardín botánico. El jardín botánico, bueno, pues, creo que ahí, ahí cabrían muy bien estos personajes, para que se sienten ahí, en esas suculentas. Y nada más, y nada más. Y, pues, mientras tanto, no me queda más que agradecerte por esta muy interesante intervención, querido Ricardo, y pedirle que nos compartas tus redes sociales, porque aquí vamos a estar platicando este tipo de temas, platicando también, y felicitando también a Cámara Aristegui por sus premios que obtiene ahí. Que se metan los premios que quiera, no hay ningún problema, que los premios, pues, imagínese usted, yo he visto a muchas personas premiadas, y la verdad es que me parecen poco destacadas. Yo no me imagino que José Revueltas recibiera ningún premio. La verdad es que he visto también a mucha gente que los ha rechazado, y me parece eso un asunto congruente, porque aquí están legitimando, están legitimando que sí trabajan para fuerzas extranjeras, con ideologías injerencistas, pero bueno, si ella se place y se complace de tener una pared llena de premios, de distinciones superficiales, nosotros nos complacemos en otra cosa. Nosotros nos complacemos en hacer periodismo, periodismo de a pie, de estar en contacto con la gente, de darle el micrófono a usted para que exprese las injusticias sociales que infelizmente no son pocas. Ese es el periodismo social por el que nosotros apostamos. Hay quien está apostando por tener sus oficinas en el Pedregal, en las Lomas de Chapultepec, en el Periférico Sur, en Gran Sur, etcétera, etcétera. Nosotros no. Nosotros tomamos nuestros pequeños aperos y vamos a entrevistar, vamos a platicar con usted y en eso estamos empeñando nuestra vida y nuestro entusiasmo. Y para que eso continúe, síganos por favor en nuestras redes sociales, acompáñenme por favor en Twitter, arroba Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, sí, nada más. Síganos por favor en los datos duros. Hoy tenemos informativo en punto de las ocho y media, en Paralelo 24, donde estamos publicando reportajes de investigación. Y síganme, por supuesto, en el Grupo Cantón, en los diferentes periódicos. Ahí sale publicada nuestra columna. Y por supuesto, aquí en la familia, sin censura, medio de dudosa reputación, de acuerdo con lo que dicen en la UNAM, medio desestabilizador, porque cargan con ellos, pero lo único que estamos desestabilizando pues es el confort mental en el que estos personajes de la derecha están echados. Te mando un fuerte abrazo, querido Toño y público memorioso, y estamos pendientes de la información. Y si hay que desestabilizar a los corruptos, ahí estaremos en primera fila. No, y hay que desestabilizarlos. Hay que llegar en algún momento con esa verdad, con justicia. Yo te agradezco, querido amigo. Nos vemos mañana. Nos seguimos viendo aquí en Sin Censura. Y una vez más, mi agradecimiento por todo tu apoyo a mi persona y a Sin Censura. Ahí estaremos, querido Toño. Ahí lo tiene usted, el queridísimo Ricardo Sevilla, escritor, periodista, en este espacio, aquí.